En la villa catalana conocida por Montblanc Un rey y su bella hija eran felices en su hogar Hasta un día que avistaron un maléfico dragón Si no me das cuanto pido la ciudad quemaré yo Oh, 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 el rey llamó a sus caballeros Oh, 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 quien acabó con el dragón Oh, 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 tendrá el amor de la princesa Oh, oh, al bufar a todos espantó Nadie se atrevió a luchar, nadie se quiso arriesgar De cerca no está, quiero el animal Frente al miedo hay solución, siempre vencí a la razón Igual que salió, divertió al dragón Cada mañana impaciente el dragón volvía a llegar Sus tripas rugían fuerte, su dieta no iba a cambiar Pero un joven campesino de la nada apareció Dispuesto a plantarle cara con su asada y su valor Oh, 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 y tapó con zarzas la cueva Oh, oh, y el dragón un dedo se pinchó Oh, 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 y al final logró el amor de la princesa Oh, 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 y el dragón vegetariano se volvió Nadie se atrevió a luchar, nadie se quiso arriesgar De cerca no está, quiero el animal Frente al miedo hay solución, siempre vencí a la razón Igual que San Jordi venció al dragón Una rosa cortó y se la regaló A la princesa en señal de amor Con un beso al fin, 23 de abril Por San Jordi regala una flor